¿Qué harías hoy si te fueras a morir mañana? Hace cuatro años atrás éramos dos personas llevando una vida tradicional, siguiendo los mandatos de la sociedad, habíamos terminado nuestros estudios universitarios, trabajábamos en una importante multinacional en Argentina, teníamos nuestras proyecciones de carrera, teníamos nuestros vehículos, trabajábamos para poder tener nuestra vivienda propia. Todos los meses organizábamos nuestras finanzas para poder ahorrar, teníamos dos trabajos muy buenos, un ingreso fijo el primero de cada mes, pero había algo que no teníamos, tiempo. Sentíamos que la vida se pasaba y no estábamos haciendo lo que de verdad nos hacía felices, que era viajar. Así fue, como hace cuatro años atrás, en una tarde de domingo, nuestras vidas dieron un giro inesperado. Nos hicimos una gran pregunta, ¿y si renunciamos al trabajo, vendemos todo y vamos a darle la vuelta al mundo? Somos Caro y Santi, y esta es nuestra historia. ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Sí, uno de los dos se hizo esa pregunta y automáticamente el otro aceptó. No solo era la propuesta de estar haciendo algo que anhelábamos enormemente, sino que también era hacerlo junto al amor de tu vida. ¿Qué podía salir mal? Entendíamos que el darle la vuelta al mundo era algo muy amplio, así que decidimos comenzar a planificar etapas. La primera sería América, con el objetivo de unir Ushuaia con Alaska. Durante meses organizamos todo, vendimos nuestras pertenencias, renunciamos al trabajo y elegimos un camper para viajar, porque ya teníamos la camioneta. Un 6 de enero de 2020, en la ciudad de San Luis, después de habernos despedido de nuestras familias y amigos, emprendimos este viaje vida. El primer objetivo era ir hacia el sur para llegar hasta Ushuaia. Durante los primeros dos meses y medio, hicimos 15.000 kilómetros recorriendo San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Mendoza, Neuquén. Cuando llegamos a Río Negro, un evento a nivel mundial nos hizo cambiar, como a todos nuestros planes. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas. La pandemia hizo que el viaje se viera frenado durante nueve meses en la ciudad de Bariloche. Ahí abajo en el lago y acá atrás está la YPF de Melipal, que fue donde arrancamos nuestra cuarentena. Precisamente ahí donde está estacionada la Máster Blanca. Pero somos de los que creemos en que todo en la vida pasa por algo. Gracias a eso ustedes están viendo este vídeo y todos los episodios de este viaje vida que nos permite conocer juntos el mundo. Porque fue allí cuando decidimos iniciar este canal de YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro canal. El objetivo es compartirles fotos, videos e información del viaje que estamos haciendo a lo largo de América. En este primer vídeo les vamos a mostrar nuestro camper. Es la casa donde vivimos y en la cual vamos a estar recorriendo todo el trayecto. Nos acompañan en esta aventura. Pese a todo, Bariloche se transformó en un segundo hogar para nosotros. Especialmente por Romy Gustavo de Bungalov Capurro, quienes nos abrieron las puertas de su complejo para quedarnos allí. Los amigos que hicimos y las experiencias que vivimos. Bueno, después de haber tenido esta vista durante ocho meses desde nuestra cama, llegó la hora de irnos. Vamos. Vamos. Gracias por tanto, familia Capurro. Fueron nuestros ángeles del camino. Cuando la situación comenzó a normalizarse, en diciembre del 2020 continuamos rumbo al sur, viviendo grandes aventuras como una travesía de caminar cinco días, 70 kilómetros en los refugios del Bolsón. Después de haber pasado la primera navidad en el viaje en el Parque Nacional Los Alerces, dijimos, ¿y si nos vamos a pasar fin de año en el fin del mundo? Empezó la maratón de kilómetros donde hicimos la primera salida del país, ya que para llegar a Ushuaia se debe pasar por tierras chilenas. Y además tuvimos que subir nuestra casa a un ferry para cruzar el famoso Estrecho de Magallanes. Estamos debatiendo quién entra manejando Ushuaia. Obviamente que los dos queremos, entonces... Pero antes decidimos que uno va a llegar manejando Ushuaia y el otro va a llegar manejando Alaska. No sabemos quién, neto que quién. Así que vamos a hacer piedra, papel o tijera, a ver quién maneja los 30 kilómetros que nos quedan. Bueno, ¿el que gana maneja ahora? Sí. Bueno. ¿Sí? Dale. ¿Promesa, no? Sí. ¿Para izquierda, dame la mano? Promesa. Dale. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, no! ¡Ah, pero hiciste trampa! Vamos a nuevo, vamos a nuevo, vamos a nuevo, porque no sé qué hice. Es que me hace falta que tengas la mano ahí. Vamos acá. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Qué hiciste? Tijera. Piedra, papel o tijera. Así que yo lo llevo hasta Ushuaia. Así fue como el 29 de diciembre de 2020 llegábamos a nuestro primer hito. Estábamos en Ushuaia, donde además íbamos a recibir el 2021. Bahía La Pataya. Estamos dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Hemos llegado al final de la Ruta 3, que va desde Buenos Aires hasta Bahía La Pataya. Y estamos a 17.848 kilómetros en línea recta hasta Alaska. Así que igual creo que vamos a hacer unos cuantos más, ¿no? Sí, estamos más lejos que nunca. ¿Ya hemos hecho cuántos kilómetros de viaje ahora? Como unos 13.000, debemos llegar más o menos. En nuestro primer año de viaje. Así que imagínate cuánto vamos a hacer hasta que lleguemos hasta Alaska. Desde acá es todo rumbo hacia el norte. Esta hermosa ciudad nos atrapó como un mes. Vivimos experiencias inolvidables, pero era hora de volver al continente. Emprendimos ruta rumbo hacia el norte, pasando por el kilómetro cero de la Ruta 40. Arrancamos el kilómetro cero de la Ruta 40. Próximo punto, hito importante de este viaje, llegar a La Quiaca, al kilómetro 5080. Conociendo el imponente y maravilloso Glaciar Perito Moreno, disfrutando de uno de nuestros lugares favoritos de Argentina, el Chaltén. Donde además vivimos otra gran aventura. Cinco días caminando 80 kilómetros para conocer los campos de hielos patagónicos. Nuevamente, escuchamos al corazón y esta vez necesitábamos el amor de la familia. Así que fuimos de sorpresa a ver a nuestros familiares. ¡Feliz cumpleaños! Una vez que nos recargamos, continuamos viajes por la famosa Ruta Nacional 40 con dirección hacia el norte. Esto sí que es vivir en el medio de la nada. Le hemos colaborado y le compramos una llamita. Ahora la vamos a colgar acá en el espejito. Llegamos a la hora de la CAI. La verdad que es emocionante, hemos llegado al punto más alto de la Ruta 40. Casi sin móvil. ¡Fabuloso! ¡Increíble! Una de las emociones más lindas que se ponen en el viaje. La verdad que te pone la piel de gallina. Es hermoso, hermoso esto, hermoso nuestro país. Hermoso recorrerlo, hermoso poder conocerlo. Me emociono mucho. Me dan ganas de la prima y llorar de felicidad. Así que estas cosas hacen valer la pena en cada decisión que hemos tomado. Tremendo. Increíble. En esta etapa, vivimos una de las mayores anécdotas del viaje. La de la correa. ¡Pará! ¡Ay no se! Se armó algo Sánchez. Está que... ¡Va a la camioneta! Se cortó algo. Se empezó a deshilachar. Vamos a tratar de salir de acá. Se termina el día de hoy. Pero quedamos parados en el medio del... De la ruta. Del camino. Sigue también. Que no pasa mal. Sigue. Bueno, pusimos las balizas por las dudas. El plan es pasar la noche acá, todos juntos. El problema es que nosotros, con la camioneta, suponemos que se rompió el... Sí, se cortó una correa y se despeluchó. Empezó y hace ruido. Yo creo que era el alternador, porque el alternador se ve que está muy despeluchado y no arranca el alternador cuando arranca la camioneta. Si podemos seguir así, mañana veremos. Pero bueno, por lo pronto ahora nos vamos adentro porque hace mucho frío. La camioneta está haciendo temperatura bajo cero. Buen día. Así amanecimos. Con la canija congelada. Ahí están los chicos. Miren lo que es este lugar, por Dios. Acá dormimos en el medio de la nada. Siempre optimistas. No dejamos mirar el paisaje. Mirá cómo venimos. Con un grupo electrógeno. Generando corriente con la puerta abierta. Porque si no nos movimos asfixiados. ¡Vamos, que se ama! ¿Qué pasa, Omar? El flaco tiene una Duster. Compró una correa para la Duster y le mandaron una de Amarok. Entonces le quedó ahí guardada. La tiene tirada. No, no, no. Es un milagro. Las cosas de la vida, ¿no? Es un milagro. Igual yo la veo distinta. Pero dice él que puede ser porque esta ya está regastada y esta nueva. ¿Y hay mecánico o no? El hermano de este loco es mecánico. Ah, listo. Ok. Así que nos despedimos de Antofalla. Súper agradecidos con toda la gente del pueblo que nos trató espectacular. Nos podemos olvidar de cualquier lugar, pero de Antofalla... Seguimos descubriendo paisajes hermosos que tiene nuestro país, como un desierto rojo, figuras inexplicables en el medio de la nada, ojos de agua, salinas, montañas de colores. Después de 587 días de viaje y 35.000 kilómetros recorridos, llegamos a La Quiaca. Otro hito, ya que completamos de punta a punta la ruta más famosa de nuestro país. ¡Yujuu! ¡Venidos a La Quiaca! Yo haya 5.121 kilómetros. Tremenda aventura. Y esto recién empieza. Argentina sería la primera etapa, el primer objetivo de la primera etapa. Como precalentando para esta tremenda aventura. Nos queda América y nos queda el resto del mundo, así que sigan acompañándonos. Estamos muy felices de estar acá y de haberlo logrado. Emprendimos ruta hacia el litoral de la Argentina para conocer las majestuosas cataratas del Iguazú y prontos para salir del país. Pero aún por la pandemia, algunas cosas seguían un poco complicadas. Así que cambiamos la ruta y cruzamos a Paraguay, el tercer país de este viaje. Hoy, después de un año y ocho meses, vamos a intentar cruzar la frontera. 1º octubre, 3 de la tarde. Argentina abrió, todo perfecto, pero Brasil no va a abrir. Vamos a cruzar, si todo sale bien, a Paraguay para hacer un paso muy veloz y poder llegar a Ciudad del Este. Porque la frontera de Ciudad del Este con Foz de Iguazú está abierta hace un año. Oficialmente estamos en Paraguay. Bueno, acabamos de salir de migraciones y no puedo mentir, no puedo mentir. Quería hacer una joda y no puedo. ¡Vamos de Brasil! Lo logramos, lo logramos, estamos en Brasil. Desde la triple frontera ingresamos a Brasil, un país del cual disfrutamos durante seis meses. Hicimos muchos amigos, aprendimos un nuevo idioma, recorrimos infinidad de playas. Caminamos cuatro días para conocer la maravillosa Chapada Diamantina. Tuvimos uno de los mejores patios del viaje en el estado de Alagoas. Empezamos el año nuevo en la playa. En estos momentos nos encontramos en Ponta de Azeiza, en Yohao Pessoa, la capital de Paraíba. Y estamos en el extremo más oriental de América. Y además estamos más cerca de África, o sea, más cerca de África que nunca. Transitamos parte de la ruta transamazónica. Y después de 15.000 kilómetros cruzamos la frontera para seguir viaje por otro país. Y habíamos llegado a Punta del Diablo, nos habíamos encontrado con viajeros y íbamos a comer. Y cuando miro, nos falta una ventana. Nos olvidamos la ventana abierta, así que se voló. Bueno, hicimos 50 kilómetros, volvimos al lugar donde habíamos dormido de noche. Ahora vamos a volver, mirando por acá. Un poco más de cerca, a ver si encontramos algo, pero... ¿Está entera? ¿Entera, sana y salva? Entera. Ay, creo que va enganchada nomás. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Es algo muy importante para contarles. Después de 55.000 kilómetros, regresamos a Argentina para hacer un cambio en este viaje. Habían pasado dos años y medio de vivir viajando y habíamos reconfirmado que era lo que queríamos seguir haciendo. Y por el bienestar personal, cambiamos de casita. Nuevamente en Silfred Motorhome, donde habíamos comprado el primer camper, fue a donde regresó y desde donde seguimos viaje a bordo de la nueva jacuneta. Última vez que abrimos la puerta... Me emociona mucho. Me emociona mucho porque este camper fue nuestra primer casa juntas. Fue animarnos a vivir los sueños, a cumplir los sueños. Me acuerdo cuando fuimos a comprar aquella calco que dice que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Salir a patear el tablero, patear lo que conocíamos como normal, como nuestra vida y que teníamos que tener nuestro trabajo en una empresa y tener una casa, un auto y lo que uno conocía como mandatos sociales. Y este camper simboliza eso, simboliza habernos animado a conocer, a seguir los sueños, a seguir lo que hay del corazón, a hacer lo que nos hace felices, a redescubrirnos a nosotros mismos de que somos capaces de hacer un montón de cosas que nunca nos hubiésemos imaginado. A reafirmar nuestro amor viviendo en un espacio tan reducido como pareja, a seguir eligiéndonos, a seguir eligiendo este estilo de vida que no teníamos idea que existía y a seguir haciendo lo que nos hace felices y que la vida es muy corta. Y yo siempre me acuerdo cuando les dije a mis papás que quería dejar todo para vivir viajando, les dije a mi papá, si yo me muero mañana quiero morirme feliz de haberme animado a hacer lo que realmente deseaba y este camper simboliza mucho, mucho, muchas cosas, así que voy a estar totalmente agradecida de esta casa y me emociona mucho. Me va a decir a mí también. Simboliza animarse a hacer lo que a uno le hace feliz. Y qué mejor con la persona que uno ama y elige para tener compañero de vida, así que nada. Vamos a cerrar la puerta por la última vez. Vamos. Y ahora es toda alegría porque allá nos esperan las monedas 2.0. Miren lo que es. Escalón eléctrico. Ay, mirá. Me encanta. Tremenda, está. Ay, estamos muy, muy, muy felices con nuestra nueva casita. Tantos meses esperándola. Pero antes de salir. Y la llamita no se va a perder ni un kilómetro. Estamos listos. Qué emoción nuestro segundo día acá en Casita Nueva. Finalmente llegó el momento de despedirnos de mi familia. Qué difícil que son estos momentos. Ya ahora se acercan momentos donde no sabemos por cuánto tiempo vamos a ver a la familia. Así que hicimos una recarga de energías impresionante. Les mandamos un beso muy grande a toda nuestra familia. Las fronteras de Chile habían abierto recientemente, así que queríamos seguir el viaje hacia allá. La llegada no fue fácil, pues nos agarró una tormenta de nieve en plena cordillera de los Andes, pero por suerte muy bien acompañados. Qué nervios. Así que después de varias semanas, logramos cruzar a Chile. Un país que recorrimos durante tres meses, en el cual subimos a un volcán activo, fuimos a termas en medio de la cordillera de los Andes, volamos por primera vez en parapente, vimos el desierto de Atacamas florecido. Un fenómeno que ocurre pocas veces, nadamos en una laguna de sal. Pero el viaje debía continuar, esta vez con destino a Bolivia. Un país lleno de aventuras. Dormimos al lado de un géiser a más de 5.000 metros de altitud. Sin dudas, el punto más alto donde hemos dormido hasta el momento con el motorhome. Pasamos 24 horas en medio del desierto de sal más grande del mundo, el Salar de Uyuni. Nos metimos a una mina de plata en Potosí. Pedaleamos 60 kilómetros en la Ruta de la Muerte. Hicimos nuestro primer 6.000, hicimos cumbre en el Huayna Potosí, a 6.088 metros sobre el nivel del mar. Algo que dijimos que nunca más haríamos, pero hoy nos encontramos planificando subir a La Concagua, la montaña más alta de América. Después de subir nuestro motorhome a una barcaza para cruzar el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, ingresamos a Perú, el séptimo de este viaje. Un país donde viviríamos grandes desafíos. Pasamos 36 horas en islas del lago Titicaca, viviendo con gente local. ¡Pero qué luquete para la fiesta! Lo que no les contamos es que ellos, además de, aunque ahora vamos a ir a vivir una fiesta con ellos, que hacen de recepción, nos dan la ropa típica, que justo que les estábamos comentando, de las polleras, y esto que me fascina, el bordado que tiene, que lo hace Epifania, la señora que nos está hospedando acá, y usan todo el tiempo esto. Y este es el look de los hombres. ¡Vamos! ¿No te estás esperando? ¡Vamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiesta! Luego subimos a dos imponentes montañas de colores, Payaipuncho y Vinicunca. Continuamos viaje hacia Cusco para respirar la magia que se siente en Machu Picchu. Nos divertimos en el desierto de la Huacachina, pasamos la Navidad en una plaza con amigos y nos enamoramos del Parque Nacional Huascarán, donde sufrimos para llegar a lugares como la Laguna Parón. Bueno, no solo que es el camino más difícil que hemos hecho en este viaje, sino que también se le suma cruzarse con autos de frente. ¡Hola! ¿Vamos a la Laguna Parón? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué se nos ocurren estas ideas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puso complicadísimo! ¿Qué son estas curvas? ¿De poder bajar ya? Sí, para acá sí puede venir. ¡Ya subimos! Viene sufriendo la piloto, tremendo el camino, uno de los peores que hemos hecho. No, es que acá no vamos a pasar. ¡Muchas gracias! Bueno, nos llevamos puesta la llama. ¿No pasamos ahí? No. ¿Puedo meter más la cola? Sí, sí. Acá no me voy, ¿no? Pero... Definitivamente el peor camino que hemos hecho. Pero sin dudas, donde conocimos las lagunas más bellas que hemos visto hasta el momento. Antes de cruzar al siguiente país, tuvimos la oportunidad de vivir una nueva experiencia. Hicimos buceo por primera vez en las playas de Máncora. Algo que sin duda íbamos a querer repetir en el futuro. ¡Ay, qué copado! ¿Qué tal estuvo? Muy buena. Muy buena. ¿A qué profundidad llegamos? A doce. Es muy grande. E ingresamos a Ecuador, un país que nos mantuvo atrapados durante tres meses con experiencias brutales. Pese a haber dicho que no íbamos a hacer más alta montaña, fuimos por el Chimborazo. Con 6.293 metros sobre el nivel del mar, es el punto más cercano al sol y también se dice que es la montaña más alta del mundo, medida desde el centro de la tierra. Hemos llegado finalmente a la cumbre del Chimborazo, una locura, valió la pena, fue difícil, pero es peculiar a estar en la montaña más alta del mundo. Por dos metros, más alta que de ver, es una vida desde el centro de la tierra, así que no saben el orgullo y satisfacción que siento de haber llegado hasta acá. Lo extraño a Santi, fue muy raro llegar hasta acá y no hacernos apoyo mutuo. Yo creo que está por llegar, que va a llegar, pero me extraño, ojalá que llegue para acá. Miren, quién llega acá. ¡Oh, allá se lo ven todas las montañas! Chicos, felicitaciones! ¡Congratulación, chicos! Solo llegué porque estaba a la boca. ¡Qué hermoso, miren! ¡Qué hermoso, miren! ¡Qué hermoso, muchachos! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Todos tenemos nuestro propio chimpobrazo. Cada cual tiene su objetivo, su meta. Y que una de las cosas que más deseamos y los objetivos que tenemos en este canal es que luchen por sus sueños y que se animen a intentarlo y a trabajar y que vayan por sus sueños. Que no es fácil, pero que vale la pena. Caminamos 30 kilómetros para acampar en la majestuosa Laguna Amarilla. Nos subimos al famoso columpio del fin del mundo. Conocimos el inmenso mundo que es Galápagos, donde nadamos con tiburones por primera vez en nuestras vidas. Celebramos el hito de llegar a la mitad del mundo y nos despedimos del país conociendo la hermosa Amazonía ecuatoriana. A todo esto, este viaje que habíamos comenzado con 26 y 30 años de edad, ya habíamos celebrado los 30 y 34 años para cuando ingresamos al noveno país, Colombia. El país donde vivimos una de las experiencias más marcantes de nuestro viaje, el que nos hizo disfrutar de un nuevo mundo, el del café. El que nos hizo darnos cuenta de lo lejos que ya habíamos llegado con este viaje. Donde volvimos a reafirmar la locura por las montañas, haciendo cumbre en el púlpito del diablo. Y aunque muchos nos dijeron que no fuéramos a Venezuela, un día volvimos a hacer cambio de planes en el viaje. Y decidimos ir a recorrer este país donde nos esperarían grandes aventuras. Como hacer cumbre en el pico Bolívar, en la cordillera de los Andes, la montaña más alta del país, conocer la Gran Sabana y el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. No se puede creer este lugar. Miren a dónde hemos llegado. A la cascada más alta del mundo. Qué oscura este lugar. Es impresionante. No podemos dejar de sacarlo nosotros, no podemos dejar de mirarlo. Estamos fascinados. Qué tremendo lugar. Quiero contarles que estoy muy emocionada por estar acá. Tenía muchísimas ganas de conocer este lugar. De hecho, me ganas un poquito de ganas de llorar de nostalgia. Hace unos años atrás, vi la película Up con mis sobrinos y mi familia. Y desde ese entonces, quiero conocer este lugar. Visitar el paraíso en la tierra llamado Los Roques, considerado como una de las mejores playas del mundo, enamorarnos de la magia y los callos de Chichiribiche, y sin dudas, llevarnos el cariño de su gente. Regresamos a Colombia para transitar los últimos kilómetros por Sudamérica. Vivimos la gran experiencia de ir a la Alta Guajira para llegar al punto más al norte de América del Sur. Visitamos el imperdible Parque Nacional Tairona, donde también hicimos otra cosa por primera vez. Ir a una playa nudista. Seguimos viaje hacia la ciudad histórica más linda que hemos visitado, la ciudad amurallada de Cartagena. Viajamos a las maravillosas playas de San Andrés, donde reafirmamos dos cosas. Una, que el buceo nos gustó mucho y es algo que nos encantaría repetir. Dos, que en algún momento de nuestras vidas queremos hacer un viaje en moto. Nuevamente en Cartagena, era momento de enfrentarse al desafío más grande de este viaje por América, cruzar el tapón de Darien. Lamentablemente, hay una franja de selva entre Colombia y Panamá, donde no existe carretera. Así que no queda otra que separarnos de nuestra casa. Nuestro motorhome se va en barco desde Colombia a Panamá. Enfajada la jacuneta. Ahora sí, ya nos despedimos. ¡Chau! Y nosotros en avión. Ahora resta reencontrarnos. Cuatro años atrás, teníamos una vida tradicional. Solo deseábamos viajar y vivir experiencias. Pero no teníamos idea del inmenso mundo que nos estaba esperando afuera de nuestra burbuja. Antes de tomar esta decisión de cambio de vida rotundo, dijimos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues, que no nos guste o que no sea lo que esperamos. Y tengamos que volver a comenzar de cero, pero no nos vamos a quedar con las ganas de intentar hacer lo que tanto deseamos. Hoy, cuatro años después, seguimos sin creer todas las cosas que hemos vivido en estos tres años y medio de viaje, manejando más de 80.000 kilómetros por 10 países de Sudamérica. Hay una frase que nos gusta mucho y es, si nunca lo intentas, nunca lo sabrás. Así que, ahora te volvemos a preguntar, ¿qué harías hoy si supieras que mañana te vas a morir? Se termina esta etapa, la de América del Sur, para darle comienzo a la de América Central y América del Norte, del otro lado del Darién. ¿Estás listo para acompañarnos en lo que se viene? ¿Estás listo para acompañarnos en lo que se viene? ¿Estás listo para acompañarnos en lo que se viene? ¿Estás listo para acompañarnos en lo que se viene? ¿Estás listo para acompañarnos en lo que se viene? ¿Estás listo para acompañarnos en lo que se viene? ¿Estás listo para acompañarnos en lo que se viene? Gracias.